Hoy se está cumpliendo por parte de la administración departamental una obra que se había demorado dos años en comenzar y es un hecho, es una realidad, entonces esto lo tenemos que reconocer y tenemos que ser tolerantes y antes de volvernos piedra de tropiezo mirar cómo es que vamos a acompañar a todo este cuerpo de trabajo en ingenieros, topógrafos y los maquinistas y todo cuanto más para que verdaderamente se llegue a feliz término esta obra y podamos lógicamente todos beneficiarnos de este proyecto tan importante para la comuna 2 Quisiera también agregar pues la oportunidad que tengo de dirigirme al señor gobernador del departamento Víctor Manuel Tamayo Vargas y agradecerle de que esta obra esté en inicio y que hoy sea una realidad dentro de nuestra comunidad. Muchas gracias señor gobernador